A horas de vencerse el plazo para la presentación de listas, el partido Frente para la Victoria aún no ha definido quién será el acompañante de Chi Hyun Chung. Sin embargo, se conoce que el hermano del candidato va a postular a la primera senaturía y a Adolfo Apodaca, diputados. La alianza Frente para la Victoria aún elabora sus listas de candidatos para los comicios generales y según sus representantes, éstas estarán centradas en sectores religiosos que aporten valores a la política nacional. Vamos a tener pastores, vamos a tener líderes de iglesias católicas, en fin, nosotros queremos darle el referente desde el punto de vista de los principios ético-morales. Muchos valores porque creemos que esto es lo que necesita el país. Antes de ayer hemos tenido una reunión vergonzosa en el Comité Pro Santa Cruz. Dentro de las listas, Chi Hyun Chu, candidato a la presidencia, aún no ha conseguido su acompañante a la vicepresidencia. Está totalmente confirmada y definida. La vicepresidencia en este momento todavía sigue en análisis, pero seguramente al final de la tarde vamos a tener ya el nombre de la persona que va a acompañar al doctor Chi. Pese a este hermetismo, Adolfo Apodaca, que va como primer diputado plurinacional por Santa Cruz, reveló que el candidato a primer senador es Sung Hyun Chu, hermano del candidato presidencial. Lo que podríamos dar es que la lista en Santa Cruz la está encabezando el primer senador, el doctor So, que es además presidente de una fundación importante en Santa Cruz y seguramente va a generar un impacto porque él es una persona muy reconocida en diferentes ámbitos, también es un empresario muy próspero, muy bendecido. En las próximas horas la Alianza Frente para la Victoria pretende conformar todas sus listas para ser presentadas antes del vencimiento del plazo.